¿Qué fue eso, ah? Sonó como un trueno. Se nos viene una tormenta. En Lima no hay truenos. Yo, yo... Yo creo que es la Greisa. Joder, no digas esas cosas, hijo. ¿Puedes callarte, por favor? Yo no sé. Pero sonó muy fuerte. Justo cuando la Charo presentó a Ariana a la Greisa. Ey, ey, ey. ¿Y un momento qué les pasa? ¿No van a creer que...? No, no, no. Nadie dijo nada. Ya, pero lo pensaron. Señora Charo, ¿les puede decir algo, por favor? Nadie está pensando nada, Nicolás. Porque esas cosas no pasan, ¿verdad, padre? No. Claro que no. Si bien es cierto, existe la divina providencia. Y nuestra querida Greisa está en el cielo. No quiere decir que porque haya un ruido sea su voluntad. No sé, ¿eh? A mí me sonó bien clarito. Sí, pero a mí que a Greisa no le cae la colorada. Hermanos, ¿qué les parece si, para salir de dudas, eh, Ariana? Sí. Le dedicas unas cuantas palabras a nuestra querida Greisa. ¿Yo? Sí, 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 sí. Ven, hijita, ven. Greisa, Ariana quiere decirte una cosa, hijita. ¿Hola, Greisa? ¿Qué tal? Mi nombre es Ariana. Y... Bueno, ahora estoy con Nicolás. No, no, ahora sí se molestó la Greisa. Y ya. Todos al micro. Todos al micro. Sí, sí. ¿Me están hablando en serio? ¿Qué les pasa? No. Es que se viene una tormenta. Sí, mejor nos vamos de una vez. Lo siento, don Nicolás, no es... No, ¿cómo que no es? No entiendo. ¿Qué les pasa? No, no, no se falta. Ya usted se regresa por su cuenta. Mira, Nicolás, no es nada en contra de la colorada, pero estamos muy sensibles ahora, así que el señor Ocharo, nosotros no... En la puerta pasan taxis, hijita. Sí, subamos al micro, vamos, al micro. ¡Ey! No lo puedo creer. De los González ya nada me sorprende. ¡No lo puedo creer. ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer. Hola, Petrimitri. Estuvo bien feo eso, ¿ah? Sí, se molestó la greisa. También, pues si le llevamos a su reemplazo. A ver, familia, ¿qué estás pensando? No, nada, nada, hija, nada, nada. No, 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 es que mi Grace no tuvo nada que ver con lo que ha pasado. Por favor, si ella quisiera comunicarnos algo, no lo haría de esa manera, ¿verdad, padre? Sí, por supuesto, solamente son supersticiones. Si mi hermanita ya está en el cielo, no creo que le importe con quién está Nicolás, ¿verdad, padre? Claro que sí, es obvio. Pero tenemos que pensar que se encuentra ahora en compañía del divino Hacedor. Tal vez a él ya no le importe, pero... ¿Y su hija? Claro, está preocupada por Nelly Francesca. Claro, y como la colorada ya la perdió una vez. Sí, por eso casi nos manda una tormenta. No, por favor, no digan eso. No, no, mi Grace no es así. Lo mejor que podemos hacer es elevar una oración en paz y su alma. Sí, 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 ¿no? Mejor, mejor me voy, ¿eh? Yo también me retiro. Recuerden, aquí no pasó nada y no olviden rezar. Bueno, chicos, vamos a la casa. Familia, ¿nos vemos más tarde? Bueno. Chao, chao. No le pueden tener miedo a la Grace. Sí, pues no, mi sobrina era buena gente. Sí, pero tenía su carácter, ¿ah? Bueno, ya, basta de tonterías, ¿ah? Vamos. Chao, vamos. Gracias. Hasta luego. Se pasaron los González. Sí, pero olvídate. Estaban todos muy sensibles, es lógico. No, pero tampoco es para que nos traten así. Ya me parecía demasiado que nos hagan ir a todos juntos. Acompáñame, vamos a hablar con ellas. No, 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 por favor. ¿Cómo que no? Mínimo una disculpa, ¿no? Pero olvídate, se les va a pasar. Fue la emoción del momento, estar todos ahí en el cementerio. Déjalo ahí, de verdad. ¿Cómo no la voy a conocer si yo mismo los casé? Pero, padre, ¿usted diría que Grace era así como que malhumorada o rencorosa? De ninguna manera. Grace siempre fue una muchacha muy dulce y amable. Bueno, pero a veces una muerte repentina deja a un alma intranquila. Pero, ¿qué estás hablando? ¿A qué se debe tanta pregunta? No, deben ser tonterías mías, padre. Total, esos truenos que pusieron nerviosos a todos. ¿Truenos? Pero si en Lima nunca hay truenos. No, 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 mi amor, no. Mi nona todavía no ha regresado a la casa. ¿Tu papá tampoco? Ya, está bien. Ya, ya, está bien. Te prometo que no le voy a decir nada cuando regresen a la casa. Ya, escúchame, te tengo que cortar porque tengo que ir a hablar con... ¿Ah? No, no, ¿con los González? No, nada que ver. No, eso ya fue, no, es otra cosa. Yo tengo que ir a hablar una cosa de negocio, ¿sí? Te amo después. Beso, chao. Pero por supuesto que tengo que ir a hablar con los González. ¿Cómo se les ocurre que Grey va... No, no. Hola, Félix. Ah, ¿qué tal, hola? Si busca al joven Nicolás no está por si acaso. A tempranito a salir. No, sí, ya sé. Estaba buscando a la señora Francesca para hablar de... ¡Hola, Tere! Chao. ¿Pasa algo? Mira, Roja, creo que es momento de que hablemos súper claro. Bueno, a la Grace no le gusta nada que estés con su marido. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Entonces escuché mal. Todos escuchamos la voluntad de la Grace. ¡Fue un trueno! No. Entonces fue un avión. No. Teresa, ¿cómo se te ocurre que Grey va a estar en desacuerdo? ¿Te pasa algo? ¡Silencio! La Grace se puede pronunciar en cualquier momento para darme la razón. Teresa, creo que necesitas ayuda. La que necesita ayuda eres tú, chica. Si la Grace no quiere que estés con el Nicolás, vas a tener que irte. ¿Por qué no? Nos tranquilizamos un poco y como... ¡No! Debe ser muy feo no tener la aprobación de la difunta esposa, ¿verdad? No. 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 Gracias por ver el video.